Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Leo Mattioli, la canción Le Pido a Dios, nos vamos directamente al video. Y le damos play. Leo Mattioli, le pido a Dios. Uy, como una cumbia. Hoy. Dios mío, esta canción de entrada es como que tiene quizá una enfermedad terminal, puede ser, porque se está refiriendo a sus hijos, como explicarles a sus hijos. Ay Dios mío, vamos a ir. Esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo, esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo, con poco para explicarles que quizás no vuelva este viaje. Este viaje que tiene mi loco y voy, mi oficio de cantante, aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos, no sabrán entender, porque papá se ha marachado, solo le pido a Dios. Uy, que fuerte esa canción. Quiero quedarme con esos, prometo ser esta vez, un padre más bueno, si tengo que marchar, les contaré desde el cielo, y como brisa bajaré. Guau. Al acariciar sus cabezas, solo le pido a Dios. Uy, esa canción, la letra es recontra fuerte. Me gusta, me gusta porque es real, pero es súper fuerte, Dios mío. Y la melodía está rica, me gusta la melodía, es como que una cumbia, como que también te alegra a la misma vez, pero con una letra tan fuerte. Dios mío. ¿Qué tal combinación? Me gusta y no me gusta. No me gusta la letra porque es triste, pero sí, o sea, me gusta, pero no me gusta, es difícil entenderlo. Pero bueno, después me voy a explicar mejor, vamos a seguir. ¿Qué es de Guadalobos también? No puedo abandonarlos, no sabrán entender, porque papá se ha marchado, solo le pido a Dios, quiero quedarme con esos, prometo ser esta vez, un padre más bueno, si tengo que marchar. No puedo abandonar, les cantaré desde ese cielo y como brisa bajaré, acariciar sus cabezas, te pido a usted y adiós. Le pido adiós. Wow. Me gusta la melodía. Ok, vamos a pararlo un poquito más. Ok, vamos a pararlo, vamos a pararlo ahí. Wow, esta canción es muy fuerte, es muy triste, es muy desgarradora, pero es la realidad. Me gustó, al principio dije que no me gustó y sí me gustó, es como que algo difícil de explicar. Me gustó porque la letra es muy real, esto pasa señoras y señores, es muy triste y no me gustó porque me da mucho dolor, pero sí me gusta porque es la realidad. Me gustó muchísimo la melodía de la canción, es una cumbia que es algo también alegre, pero por la letra se hace triste. Es como que muchos sentimientos encontrados con esta canción, me llena de alegría, pero también de tristeza, es difícil, no sé cómo explicarlo señoras y señores. Estoy como que confundiendo más mi mensaje, pero sí me gustó, en conclusión, sí me gustó esta canción por la melodía, por el arreglo, por la letra de la canción. Aunque es muy triste, es muy profunda, muy desgarradora también, porque cómo puedes darle esa noticia a tus hijos, que él se está yendo por una enfermedad. Dios mío, es muy fuerte y las imágenes me hacen recordar, bueno, esas son experiencias ya personales, pero son muy, muy fuertes ver las imágenes. Sabiendo que él se va a ir de esta tierra y le está pidiendo a Dios, por favor, ayúdame, porque sus hijos se van a quedar solos con la madre. Dios mío, esta canción es muy fuerte. Me gustó también, tiene buena voz este artista y me gustó bastante, la verdad me gustó bastante esta canción, esta recomendación. Me gustó por la cruda realidad de esta canción, de esta letra. La vida es muy corta, señoras y señores. Disfruta el presente, disfruta hoy. Dile a tus seres queridos que los amas, que los quieres, que los respetas, que los valoras. Demuéstrales y exprésales ese sentimiento, porque mañana quizá ya es muy tarde. Uno nunca sabe cuándo nos toca a cada uno de nosotros, así que disfruta el presente, señoras y señores. Solamente de pensar que algunas personas están pasando por esta misma situación, escuchas esta canción, quizá si te da la fortaleza para decirles a tus seres queridos lo que está pasando, quizá no te queda mucho tiempo de vida. Dios mío, esta canción es recontra fuerte, señoras y señores, pero mis respetos y mi admiración para este artista con esta canción. Cuéntame, dime, si tú te identificas con esta canción. Quizá te hace recordar algún ser querido, quizá has pasado por una experiencia similar con tus padres, con tu padre en particular por esta canción, pero qué es lo que sientes al escuchar esta canción, o quizá nunca la habías escuchado esta canción. ¿Qué te parece? ¿Te gustó el mensaje? ¿Te gustó la letra, la melodía? Es muy fuerte, señoras y señores, pero ¿qué te hizo sentir esta canción en particular? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.